Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su vida. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! Estoy lancada de pies! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Sé quién eres, Espartano! ¡Sé lo que has hecho! ¡Preferiría morir antes que ser salvado por ti! ¡Tú, el fantasma de Esparta! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! Sé quién eres. ¡Gracias! 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 ¡Viva el control, cuidado! ¡Viva el control, cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ayude! ¡Estamos atrapados aquí! ¡Necesitamos la llave! ¡Ayuda! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gran Poseidón Kratos, antes de que llegues a Atenas, debes realizar una tarea. Esta bestia, la Hydra, ha aterrorizado mis mares suros. Durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda. Necesitarás el poder de los dioses. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. ¡Adelante, Kratos! ¡Que los dioses estén contigo! No no is Ready to prevent leben desde sus enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sácalos del barco! ¿Por qué no se mueren? ¡Es el Gigante! ¡Sigue curando al resto! ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Dioses! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Vamos a morir todos! Posito, ¡sálvame! ¡No! 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 ¡No a mí me desnieces! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! Gracias. Gracias a los dioses que volviste a por mí. No he vuelto a por ti. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!